La Comunidad Ciclista La Comunidad Ciclovía Pues yo como usuario, más bien nosotros somos de grupos ciclistas. Queremos aclarar que la ciclovía no es para grupos ciclistas, es para la movilidad urbana. Es muy diferente. Muy diferente. La movilidad urbana es el bicicleta que el señor que sale de la mañana a las 5 de la mañana para ir a su trabajo, que tiene que ir de punto A a punto B y se tiene que cuidar de los carros porque va solo, es solo. Los grupos ciclistas no son tan vulnerables ya como grupos. Entonces, la ciclovía, el concepto es para la movilidad urbana. Ahí hay una primera aclaración muy importante para quienes somos ignorantes del tema. Una cosa es un grupo deportista o de esparcimiento en materia ciclista y otra cosa es que lo utilice como transporte diario. Porque además, en el caso de los paseos ciclistas o un paseo urbano como estos que nos toca ver de repente, que a mí me ha tocado ver algunos en la noche incluso. En la noche, la mayor parte de la noche porque trabajamos. Entonces, eso implica una dinámica distinta. Sí. Eso se tiene que organizar también con las autoridades, pero... De otra manera. De otra manera. No es la ciclovía. No es la ciclovía. Bueno, ¿y cómo viven en este momento cada una de esas partes? Porque no sé si ustedes también, además de estos paseos, utilizan cotidianamente la bicicleta como medio de transporte. Sí, sí. Y es un medio muy sano. La bicicleta es más antigua que el automóvil. Fue desplazada por políticas en Estados Unidos principalmente y después en otras partes del mundo, que sería cuestión de otro tema. Ahora, lo que nosotros pedimos a la autoridad y a la comunidad en general es que hagamos participación ciudadana, que se pueda llevar a cabo un foro de consulta y participación en lo que todos los actores de la movilidad puedan convergir en las mismas ideas. Es compartir las experiencias, pero también la visión de cómo hacer las cosas bien. Un buen punto, porque dices tú, muchas de las críticas es de que ha estado mal planeada y ha habido un estudio de más de cinco años que se ha hecho por la movilidad urbana y lo que es las ciclovías. Pero igual los que dicen que está mal planeada, ¿quiénes son los expertos y en qué se basan para decir que está mal planeada? Tijuana, yo creo que no es una de las ciudades mejores planeadas del mundo. Entonces, ahorita creo que el intento, este intento de hacer esta separación es un inicio. Yo creo que en el futuro se pueden quitar y al rato con la pura raya pintadita nos van a respetar. Ahora, en cuanto a las carencias para los ciclistas. Una era la ciclovía, pero ya entendimos que eso es para el transporte, como medio de transporte. ¿Cuáles son las carencias para grupos como Alianza por el ciclismo y una ciudad más humana? Porque finalmente faltan espacios. La realidad es que ya hay un poquito más de cultura, de respeto, poquito, a los ciclistas. Pero esto también es una lucha constante también con los conductores, porque no hay espacios. No hay espacios. ¿Qué es lo que falta entonces en nuestra ciudad en este ámbito? La sensibilidad social nos va a llevar a una cultura vial más apropiada. en donde los diferentes actores de la movilidad puedan intercambiar lo que se llama calles compartidas. En una calle completa debe de estar el peatón, el modo para moverse en bicicleta y los diferentes modos de automotores. En este caso, en el Boulevard Benítez se incluye hasta el ferrocarril. Son medios de movilidad terrestre que pueden compartir el mismo espacio. Entonces, ahí tenemos que aprender a compartir unidades vehiculares, peatones, tren y ciclistas. Y es algo que en Tijuana, con lo que comentabas, Dante, pues va a ser un reto muy importante para todos en Tijuana, porque el crecimiento, como bien lo dijiste, ha sido muy caótico, desordenado. Pero lo podemos aprender. Esa debe ser una de las lecciones, ¿no? Sí. Uno de los otros puntos que nos manejaban era de que los comerciantes iban a perder su negocio. Y al contrario, habíamos visto ya de que en un espacio donde cabe un carro, caben 10 bicicletas. Entonces, nosotros estamos pidiéndoles a los comerciantes o a cualquier otro tipo de institución que ponga biciestacionamientos. Si los pone, los muchachos los van a utilizar, la gente los va a utilizar. No lo hacemos, ¿por qué? Porque ¿dónde dejo mi bicicleta segura, verdad? Pero si lo empiezan a hacer, no queremos llamar la atención a extranjeros que nos pongan el ejemplo, ¿verdad? Pero los que cruzan la frontera, en cuanto cruzan, ya tienen ahí su raya pintada. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero vas a cruzar aquí a San Diego para ver los espacios en los comercios, en las escuelas. La cultura. En espacios públicos y privados, donde puedes dejar tu bicicleta. Hay espacios, pues. No solamente están las vías, sino que también están los espacios que brindan seguridad. ¿Qué hay del tema del reglamento? Porque se perciben muchos huecos y muchos dicen, bueno, pues ya pusieron la ciclovía, pero ¿está reglamentado o no está reglamentado? ¿Realmente me pueden multar o no me pueden multar? Pueden multar al auto, pero también pueden multar al ciclista. Y hay muchos mitos y desconocimiento alrededor de esto, ¿no? Sí, en efecto, son mitos y realidades de la movilidad. Tiene que hacer algo integral. Se tiene que llevar a cabo la infraestructura vial. Y en este caso, las mojoneras que tanto molestan, que pueden ser también, puede haber otros elementos menos invasivos para la vista, para brindar seguridad. Y el reglamento, aplicar el reglamento. Hay cinco universidades en el trayecto de la ciclovía. Hay un centro escolar muy grande. La Lázaro Cárdenas nada más tiene ocho mil alumnos. Es un centro escolar y está inadecuadamente señalado, porque el reglamento marca 20 kilómetros por hora en una área de escolares. Y hay unas medidas que se llaman de pacificación de tránsito para hacer que sea más amigable con los peatones. Claro. Y los automovilistas pueden entender, porque en principio también son seres humanos. Por eso es la Alianza por el Ciclismo y una ciudad más humana. A ver, entonces, sí, adelante. No, no, lo del reglamento, sí, ya se están haciendo más estudios. Nos han llamado para participar. Igual, nosotros no somos los expertos en decir, ah, pónganme esto aquí. Yo creo que le corresponde habilidades y transportes a hacer todo ese tipo de cambios, ¿no? Ni modo que hagan una cita a todos los automovilistas para ver si te voy a pintar una raya en tal calle. Claro. Creo que la consulta es más bien de la opinión que yo, a mí me gustaría que fuera así. Pero ya hay documentos, ya hay ciudades que ya lo han hecho por años y tienen reglamentado. El reglamento de Tijuana sí considera la bicicleta como un vehículo. Se tiene que educar porque se hizo hace años y en los pláticos que hemos hecho hemos participado en muy buenas promociones para que nos den esa movilidad. Cambia el tema de las ciclovías porque también están las calles cicloinclusivas. O sea, que no nomás es una ciclovía, podemos compartir calles. Entonces, sí estamos trabajando en, o sea, vamos a ir al municipio, está trabajando en hacer el cambio del reglamento. ¿Y cuáles son las modificaciones más urgentes? ¿Cuáles serían los temas que habría que tratar, por ejemplo, en este reglamento de tránsito, control municipal? ¿Cuáles serían los puntos más importantes? ¿Qué modificaciones son las urgentes? Actualmente la bicicleta está considerada con las motocicletas. Primero hay que separar motocicletas y bicicletas. Lo ideal sería un reglamento a movilidad no motorizada. Nos dice la autoridad que aún no es tiempo presentamos un documento con sugerencias a modificaciones al reglamento. Estamos en espera desde el 24 de junio que el cabildo, que es el ente de gobierno que está capacitado para eso, y no hemos todavía encontrado el eco en los regidores de nuestro municipio para que se... Es muy buen tema para que le demos seguimiento. Vamos a buscar a los regidores a ver qué está pasando y pues dar... Porque la otra parte es que estos casos que nos están comentando no solamente tienen que ver con el respeto, la calle compartida, la movilidad, sino que están comprobados los beneficios en muchos sentidos. No solamente de repente nos vamos por el ecológico, pero también es de salud, de crecimiento urbano, de desarrollo sustentable. Sí. Yo creo que se han olvidado mucho de la parte buena para buscarnos en la parte de que me estás molestando a mí porque yo quiero ir más rápido, ¿no? Y como se mencionó, hay vialidades que debes ir tú a 80, 60, pero van a 120 y dices tú, bueno, ¿la autoridad qué hace para multar? Hablamos de reglamentación, tanto carro de chocolate que hay por todos lados, pues quítame los carros de chocolate y va a ver cómo se reduce el tránsito, ¿no? Digo, no quiero ser el malo de la película, pero es que no sé por qué es cuestión de que lo que me molesta a mí es lo que está malo, ¿no? Pero no ven el beneficio. Yo, en su mayoría, raíteamos o paseamos, como dicen, en forma de recreación. El compañero lo hace de movilidad urbana, él sí se mueve en bicicleta para todo lo que tiene que hacer. Entonces, de que habíamos diferentes tipos de uso de bicicleta, ¿no? Pero el tener una ciclovía, tener un espacio que me sienta yo protegido en lo que yo soy guiándome a cualquier punto A, punto B, yo creo que ahorita es un buen momento de ver el cambio, de ver qué va a pasar. Eso es con lo que me gustaría que nos quedáramos entonces. Hay, obviamente, mucho que corregir. Muchísimo. Hay mucho camino por avanzar, pero esta controversia debemos utilizarla los ciudadanos para avanzar. Para avanzar con el respeto a los ciclistas, a los espacios, al asunto de entender la diferencia entre el ciclismo de recreación y el de movilidad urbana y aprender. Sí, necesitamos llegar a un foro de consulta y los diferentes actores de la movilidad reunirnos en mesas de trabajo e ir tomando conclusiones y aportar un documento a la autoridad y entender más el problema. Y esto tendría que ser en primera instancia, en primer nivel con el municipio, ¿verdad? Es correcto. Con regidores, presidente municipal y demás. Pues nos quedamos también con la tarea periodística, que es lo que podemos hacer nosotros, mientras ustedes, que son los usuarios de estos servicios, que conocen del tema, pues les seguiremos agradeciendo que nos compartan sus experiencias. Por lo pronto, muchísimas gracias. Al contrario, David, muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Gracias por la atención. Son Pedraza y Daniel Gómez Patiño, integrantes de la Alianza por el Ciclismo y Una Ciudad Más Humana.